¿Qué es la Junta Nacional de Drogas? Ahora estamos en una etapa en la que, desde la Junta Nacional de Drogas, estamos intentando poder construir, junto con otras intendencias, con el gobierno departamental, que es un gobierno de cercanía, que es un gobierno que vive los problemas de la gente, al igual que los municipios, muy de cerca, poder instrumentar una respuesta y una política a nivel de otras intendencias también. Pero hoy tenemos el orgullo de recibir a la Intendencia de Florida, recibir autoridades de esa Intendencia. Para nosotros es un honor poder mostrarles, poder contarles lo que estamos haciendo. Y si en algo sirve nuestra experiencia para las otras intendencias, bueno, nosotros por supuesto que vamos a brindar todo lo que es nuestra experiencia y seguramente ellos generarán otras que nos enriquecerán a nosotros y eso es lo valioso. Recibimos la información de que la otra esquina era una organización que se dedicaba a la tarea que nosotros pretendemos hacer dentro del centro que estamos planificando y un gran referente. Así que nos vinimos hasta acá y la verdad que fue una muy grata impresión encontrarnos con todo esto. La verdad que sumamente tocantes y llamativos los testimonios de las personas que usan esta institución. Y bueno, nos vamos con una fuerza impresionante porque la verdad que vemos que esto que falta en Florida, que es un centro de gravitación, de ediciones como es este, lo podamos cristalizar porque nos llevamos muy buenas ideas y mucha, como te reitero, mucha fuerza después de escuchar a los testimonios de las personas que integran este centro.